Director de Yo Robot acusa a Elon Musk de plagio. La apariencia de la última versión del Tesla Bot ha resultado familiar a algunos. Socorristas son amenazados tras Helen. Una milicia armada amedrentaba a estos trabajadores en Carolina del Norte. Estas son las noticias de este 14 de octubre y estoy segura que no sabías una de estas. Clara Brugada anuncia licencias permanentes en Ciudad de México. La iniciativa deberá ser estudiada y aprobada por el Congreso de la Capital. Perú. Evalúan pedido para declarar fuera de ley a Partido Antauro. Ministerio Público considera que Partido va en contra de principios de la democracia. Kamala Harris regresa a Atlanta esta semana. Visita subraya a Georgia como estado clave en las próximas elecciones. Director de Yo Robot acusa a Elon Musk de plagio. Hola Elon, ¿puedo recuperar mis diseños por favor? Señaló el director. Socorristas son amenazados tras Helen. Amenazas se deben presuntamente a la desinformación sobre tormentas recientes. ¿Qué te parecieron? ¿Nos faltó alguna? Te leemos en comentarios y visita lavisiónatl.com para no perderte de estas y más noticias.